hola hola queridos amigos cómo están bienvenidos a mi canal para la gente que no me conoce mi nombre es Francia Arango y en esta ocasión vamos a continuar con la cajita que habíamos destapado la vez pasada que era una cajita que habíamos tenido para una rifa pero pues ya como les había comentado la vez anterior que no pudimos enviar la caja porque salió del país la persona ganadora entonces no pude enviar bueno esto es la segunda parte de lo que venía en la bolsita de tres libras permítanme chicas que aquí decía las libras y yo me fui la vez pasada es que a buscar una pesa mire aquí dice que era de tres libras sesenta y cinco entonces vamos ahorita a mirar lo que quedó faltando en esta cajita bueno por el momento vamos a correr esto aquí para un ladito por aquí y vamos a empezar a pasar lo primero son estos aretes color dorado marca paparazzi están nuevos tenemos esta otra cajita de la marca Luca más Dani bueno yo lo leo así miren miren ay miren es una pulserita vamos a destaparla a ver como viene que colores trae miren trae esto aquí bueno y aquí viene así está bonito regalo es una cajita como como de regalo bueno mis amores sigamos tenemos una gargantilla o pulsera la pulsera ay dios mío por estar viendo un carrito que pasa todo el tiempo haciendo bulla miren esto es una gargantilla qué es esto basurita color dorado viene así qué bonito no le faltan piedritas por el otro lado es de este color muy bien seguimos aquí con una pulsera de este estilo tenemos otros aretes tenemos otros aretes color plateado marca paparazzi también nuevos chicas esta caja salió tan buena casi todo está nuevo y recuerdan que la vez pasada nos salió una una cadena un collar de plata con perlas los que no vieron ese video se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que miren la primera parte bueno esto es como un choker marca princess y se coloca como doble aquí trae esta otra como que como que se pone así a ver así y esto cuelga aquí para abajo trae estas esto qué será diamantes de imitación trae dos es color dorado bueno esto es otro collar de la misma marca princess como que a ver es así bueno seguimos con estos aretes fashion jule también están nuevos y traen esta bolita aquí ahorita se la colocó bien porque hay que hacerle como mucha fuerza bueno qué sigue otra gargantilla o choker muy bonito no tiene marca le tenían un precio dice que de 3 dólares bueno está bien mis amores la gente que que no me conoce les cuento yo soy una vendedora en línea yo vendo soy una revendedora en línea vendo en la tienda postmark en ebay y en ebay bueno les cuento yo les comparto a ustedes aquí en youtube todo lo que yo compro para revender y no soy experta en joyería solamente compro diferentes cositas para vender saco lo que está mejor lo que se pueda arreglar lo que esté bueno lo saco para la venta lo que no está bien para pues que no está que no se ve en buenas condiciones yo lo saco para manualidades y yo vendo bolsas por libra de las de esas cositas para manualidades y pues todo 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 tiene un uso cierto miren este collar que hermoso miren chicas ay bueno lo tenían en 10 dólares a propósito aprovecho para digo a propósito porque estuve hablando hace unos días con un joven un chico de Armenia Quindío en Colombia él se llama Mario le mando un abrazo muy grande y le mando muchos muchos éxitos le deseo muchos éxitos porque él es un artista un artista él utiliza todo estos brillantes todas estas cositas así que no que se dañan o algo él hace unas bellezas con ese con ese material hace unos bustos preciosos a Mario le mando un abrazo muy grande estuvimos hablando mucho rato por por whatsapp tan bello saludos a Estarmenia en Colombia miren este collar este es de la marca paparazzi viene con sus aretitos y es así color rojo muy bonito está bueno aquí hay una gargantilla miren que bonita es un collar también como choker trae otra otra piedrita no es piedra esto es imitación turquesa a ver esto debe ser libre de níquel porque plata no es no ok bueno aquí tenemos una pulsera de perlas de fantasía piedras falsas viene así la piedrita también esta nueva de maestalla de maestalla de maestalla bueno son dos de perlas de fantasía bueno por aquí tenemos un arete vamos a ponerlo por aquí a ver si aparece el compañero aquí tenemos unos aretes a este si le falta una piedrita negra dejémoslo acá este es un pin un pin político qué dice ahí a ver chicas ay 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 a ver qué dice aquí no se alcanza a ver bueno permítame en un segundo mis amores porque hay veces que estos vienen me han salido algunos pin de oro entonces yo miro este con mis otros lentes a ver no este no este no fue ok entonces vamos a revisarlo a su bolsita ok qué es esto un arete pongámoslo acá esto es otro arete también para acá otro arete esto es qué esto es un brazalete de la marca paparazzi también en este estilo es como rarito cierto miren así como ay pero a mí casi que me llega hasta el codo yo tengo unos brazos muy delgados es así continuemos aquí hay un collar ay qué bonito miren chicas miren qué bonito se ve tiene como unas piedritas unos diamantes de imitación es así largo 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 y aquí al final trae unos anillos miren estos anillos qué bonitos está muy chévere bueno a ver si nos sale ahorita los compañeros de estos bueno esto son como unos aretes no sé cómo se llaman estos que se pegan así en la oreja también están nuevos ok estas son unas candongas silverstone están grandecitas miren miren dos pulgadas aquí no hay nada miren nada basura bueno seguimos con estos son otros aretes con imitación de perla otro collar de fantasía que viene con sus respectivos aretitos el collar es así miren qué bonito está muy bonito ese collar no esta caja está súper buena súper súper buena esta caja todo casi todo nuevo chicas bueno esto nos trae marca pero qué bueno no sé como que trae dos columpios dos columpios traen dos cositas así así más o menos este es el collar una aquí y el otro acá muy bonito también color dorado miren seguimos aquí con estos aretes de este estilo ay chicas disculpen un ruido por favor ay no qué cosita oiga por allá se cayó el de la moto dios quiera que no ay no qué pesada qué bonitos estos me gustaron a mí miren tan bonitos marca para pararse esto es un choker lo hicieron así como de tela de de jean de eso de mezclilla pero miren el cuellito aquí es un ay miren todos los aretitos que vienen acá pero le falta uno gris ah no con este podemos completar aquí sí se puede decir que vienen completos bueno aquí hay un collar ay miren qué hermoso este collar chicas miren la mitad es así azul y la mitad es dorado y miren esta cruz sí yo voy papi estaban calmaditos bien relajados descansando pero nomás oyen que yo me pongo aquí a hacer un video y a ellos les da la chiripiorca bendito dios pero ustedes me entienden chicas las que tienen perritos esto que es que piedra será esta miren está muy bonito este cristo y está así de grande miren mide dos pulgadas y media y estas piedritas son plásticas pero está bonito el collar ok vamos a continuar aquí con este este es una cadena solamente es cadena no traen no trae pendiente lo tenían que en 14 dólares es color plata bueno y ya esto es esto es todo lo último lo que quedó lo voy a rimar para acá para que miren bueno esta como que quedó solo ah bueno a ver aquí tengo una bolsita de lo de la vez pasada que venía solo entonces yo lo eché en esta bolsita para ver si le aparecía el compañero ok entonces 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 pues estos dos no son compañeros entonces van para para como se dice manualidades eh que más este arete también está solo también va para manualidades aquí aquí le encontramos la pareja estos aretes entonces aquí pongámoslo para este lado que viene aquí ay mire qué bonito pero está solo también bueno para manualidades este esto esto que es un collar miren chicas esto es un collar largo miren es hecho mano y trae un cristalito por acá hay un collar verde ay mira no es el compañero a ver si es este ay no los tres son diferentes muchachas ay qué coraje no no vienen no vienen más de ese color ok bueno mis princesas entonces estos tres se van para manualidades también porque no tienen compañero bueno este tampoco le veo este ay por acá salió uno de los blanquitos para poner acá sí ok y por acá está el negro mírenlo ah ay no mira no 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 faltaba negro bueno bueno dijimos que este es para manualidades porque está solo bueno estos mire qué lindos chiquitititos este está solo usted también este también está solo esto que es como una piedra no no también para manualidades entonces a este no le salió el compañero ah miren aquí está el otro el negrito mire el de acá ay cómo está esto no no a ver ok entonces sacamos este negrito ponemos este blanco este no es blanco este es como de esos grises pero están completos bueno manualidades y aquí si viene este compañero mire este parece que si es de acá ok entonces este ya quedó aquí hay un arete de los que habíamos visto al comienzo y efectivamente aquí está el compañero miren que yo les dije ay no le alcanzó la tinta pero aquí está el compañerito sino que como así está todo peladito y aquí tienen esto esto torcido bueno esto se lo puedo enderezar pero como esto aquí no está bonito entonces esto es para manualidades también bueno hay un arete solo de estos otro arete solo de esto mire este también está solo este también está solo entonces estos manualidades y ya todo esto todo eso también esto que ya está solito manualidades lo único es esta pulsera paparazzi que viene así mire así y así ay bari casi me tumbas bueno mis amores eso ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por darle click al vídeo que dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo un abracito bye bye Gracias.